Decisivo soporte Tito frente a Newell's que continúa en el sótano de la tabla. Salía al campo de juego el último, el conjunto de Torrente, a la cancha el equipo de Miguel Russo que venía de ganar. La imagen del reemplazante de Sensini intentando darle una identidad a este equipo que contó con Urruti. Casi motoriza Urruti la victoria en Newell's de un comienzo alentador hasta que ocurrió esto. Racing tuvo su cuarto de hora. Bien por Auch en el aguante, Zuculini que limpió. Pase de Toranzo quirúrgico para Teo Gutiérrez y el colombiano cuando está ahí dentro del área no tiene la sangre congelada, ni siquiera fría. El ex Trapsonsport en Turquía. El ex Tiburón olió sangre. Y el que pasó por Junior hizo un gol mayor ante Newell's. El octavo en el certamen. Teo, qué buen control, la salida de Perata, Salvador, insiste Teo. La gambeta que no se da, perdió contra Villalba y Russo, daba indicaciones, quería que su equipo lo liquidara. Auche por afuera, un demonio. Centro para Teo, mostrando también aptitud para cabecear el colombiano. Quería su doblete al igual que lo ha hecho frente a Colón. Y Abeldaño se encontró con la pelota, reaccionó. Se puso de frente al arco, de frente al gol, colocó la frente, la peinó Schiavi. Rápida reacción como sorprendido Abeldaño, pero conectando de esta manera para anotar su primer gol en el torneo. A la segunda etapa, Teo Gutiérrez va llegando. Nada, 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 el demonio quería su cuarto tanto. Abeldaño que va arriba. Atención con Lema y con Schiavi. La sacó Lema, pero lo conectó a Schiavi. Tendido y sangrante, Rolo. Capitán, debió ser sacado de la cancha para curar esa herida. Y aprovechó Viola, que va escapando de Lema. Lo empuja, estaba amonestado y Favale no tuvo otro remedio. Amarilla más amarilla, es igual a roja. Newell se quedaba con uno menos en cantidad de hombres y dos menos en el resultado. Se iba el de 20 años, muy enojado con la tensión de Favale. Epa, la vuelta de Schiavi para bancar el temporal. Auche y Perata. Luguercio se desgarró, se hizo amonestar. Acumuló la quinta. Otro que acumuló la quinta fue Teo Gutiérrez. Ya contaremos cómo. Auche, la pica, y esta vez no se da. Le gusta ese tipo de definición. Auche, no pudo ser. Y Teo, que también la pica, le gusta este tipo de definición y lo hizo bien. Cuando terminó el partido, tras este noveno tanto que hizo el colombiano, tercer doblete en el torneo, todavía no es triófilo. No, es diófilo. Tiró la casaca al público, que lo alentó, lo impulsó y lo felicitó. Se ganó la quinta malilla Teófilo por esta acción. Lo de Verásquez no alcanzará. Configuró Racing una buena victoria ante el equipo de Torrente.